... Patricia Bulli dice que es un hecho individual si es un hecho individual porque los individuos siempre somos los que actuamos claro, pero es un hecho social nosotros criminológicamente la criminología del magnicidio la conocemos el magnicidio es resultado siempre salvo que sea, bueno, sicario pero fuera de esa hipótesis es resultado de algunas personalidades borderline no locos, no locos no inimputables, pero si borderline neuróticos graves a los que se excita con el discurso de odio en un determinado momento el tipo se siente que va a pasar a ser famoso héroe nacional que une su existencia frustrada la fama de su, triste fama de su existencia frustrada al nombre de la víctima, y entonces pasan estas cosas por suerte, yo no sé el Papa es argentino, pero creo que también debe haber algo de cierto en que Dios es argentino y falló pero es un milagro es un milagro